Este cubano le faltó al respeto a Dimitri Vivol en el ring, el domador de Canelo. Su nombre es Sullivan Barrera. Tras llegar al séptimo round, el cubano por una parte ya se notaba cansado, se notaba bastante agitado. Sin embargo, Vivol como si nada, como si apenas estuviera empezado, con una energía tremenda, una condición física increíble. Su movimiento de piernas era constante, este hombre no se cansa con nada. Los estragos de esa herida comenzaban nuevamente a cobrarle factura a Vivol. Y no solo ahí, sino que también en sus pómulos y en la sien, mientras que al cubano se le notaba cada vez más la inflamación en su rostro. Durante el octavo asalto, comenzaban a hacerse presentes las huellas de la batalla. A estas instancias, Vivol había dominado la pelea. Sin embargo, su rostro comenzaba a cobrar factura de tantos golpes que había recibido. Era bastante notable su corte sobre su ceja derecha, pero sobre todo, un tremendo chichón que tenía del lado izquierdo de su frente.